¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Prepárense para la siguiente ronda! ¡Cambio de bando! ¡Suscríbete al canal! ¡Buscar y rescatar! ¡Me largo! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Baja confirmada! ¡Baja confirmada! ¡No! 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 Bien, prepárense para la siguiente batalla. Cambio de bando. Buscar y rescatar. Voy a lanzar una marcadora. Baja confirmada. Baja confirmada. Bien, prepárense para la siguiente ronda. Cambio de bando. Buscar y rescatar. Vamos, vamos. Buscar. 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 ¡Tenemos ventaja! Bien, prepárense para la siguiente batalla. Bien, prepárense para la siguiente batalla. ¡Granada, va! ¡Granada, va! Módulo de laboratorio en despliegue. Despliegue en la zona de aterrizaje. Módulo de laboratorio en despliegue. Despliegue en la zona de aterrizaje. La bomba está colocada. Bien, prepárense para la siguiente batalla. Módulo de laboratorio en despliegue. Despliegue en la zona de aterrizaje. Descanso. Buscar y rescatar. Voy a avanzar. Nuestro UAV está en línea. Módulo de laboratorio en despliegue. Despliegue en la zona de aterrizaje. Módulo de laboratorio en despliegue. Despliegue en la zona de aterrizaje. Bien hecho, Sentinel.